qué tal chicos que tal están un nuevo día y por fin la revelación del tan esperado la concha de su hermana del roadmap para lo que queda del 2022 y parte del 2023 paciencia a ver es la indentiendo ni mierda que coño es el roma bueno básicamente es la ruta de futuras actualizaciones expansiones características nuevas y toda esa paja que va recibir el juego pues para lo que queda del año este los juegos digamos que se mantienen con actualizaciones constantes como lol juegos longevos suelen hacer este tipo de este de actualizaciones cada cada seis meses uno al principio de año y otro a mitad del mismo entonces para que estemos en la misma página nosotros ahora sabíamos de que el roma venía en camino papito deis el director del juego lo confirmó no sabíamos nada sobre su contenido ya habían habían varias pistas que fueron soltando durante los últimos meses que prácticamente se confirmaron acá y también ya comentó papito deis de que la semana que viene si no me equivoco va a tener va a tener otra va a dar otra charlita sobre el roma o sea que es muy probable que en esta charla pues se dé más contexto alguna cosita por allí se les se les se les vaya de la lengua sobre todo lo que vamos a hablar el día de hoy que realmente no es mucho cortito pero pinta para un par de videitos analizándole en detalle comenzamos con esta verga ya tenemos plan para la saga de los dark in recuerden de que esta expansión esta canción que tuvimos durante el mes de septiembre fue la primera parte de una trilogía de expansión es exclusiva si enfocas en los dark in de acuerdo en donde pues tuvimos ya ras tuvimos a ras el lanzamiento de nuevos dark kings para para lo recito de manera exclusiva que son seguidores pero ustedes me entiendan este se expandió todo ese lore se va a continuar la temática para la siguiente expansión y una tercera que concluye en diciembre de acuerdo o sea que si estamos esperando a trox avaros al resto todos van a llegar tarde o temprano entonces explícame qué onda con el roadmap que me tiene que interesar de acá muchas cositas ricas pero realmente lo sabroso en mi opinión pasa para el otro año pero ya vamos para allá septiembre ya septiembre lo vamos por muerto porque ya tenemos todo esto dentro del juego ok así que vamos directamente para lo que es este octubre disculpen que se vea cortadito allí pero bueno ya se los leo octubre la saga los dark in continúa con la expansión el dominio ok y nos muestran un pequeño arte de alguna de verdad tu saber de qué coño de la madre será esto del vacío dark in mi puta idea pero bueno ya te autorizaremos al respecto en otros vídeos tres nuevos campeones en dicha expansión evento arco de luz es decir que vamos a tener un nuevo set de skins art like art like se llama en inglés y no me equivoco busquenla en google para para que tengan idea de cuáles campeones pueden entrar allí si no me equivoco atracción tiene un esquina arco de luz no verdad no atrox tiene una de el que si tiene un arco de luz creo que es barro en league of legends ok ese pero bueno nuevas skins para el próximo mes atentos este y nuevos campeones para el pv obviamente estos nuevos cambios para el pv van a ser estos tres nuevos siempre así para noviembre que tenemos la wars el campeonato mundial 2022 que muy probablemente pues estaremos acá o transmitiendo como siempre en mi canal de twitch pero breve paréntesis es muy probable que dentro de una hora hoy mismo dentro de una hora está en twitch vamos a hablar un poquito sobre el drama en general mis opiniones la suya vamos a discutir un ratito sobre eso así que si están viendo esto vayan pasándose a twist que abajo tienen el enlace este versión de balance para la world la actividad y pensión que hacen para ajustar los juegos para 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 dicho evento clasificatorias regionales regionales para la world final del campeonato world punto final ahora diciembre vuelo trae los sabrosongos final de la saga de los dark in la tercera parte tres cambios nuevos valle van a llegar con ella evento corrompidos parte 2 social set del kings pues parte 2 este obviamente que recuerden que hay una línea allí hay una línea argumental bien cheor y consolan y todos los dark in buscando a trox entonces obviamente que pues todo irá todos irá desarrollado hasta el punto que pues llegue a trox y meta tu saber qué coño de la madre pasará pero bueno podemos ver el arte una de las cartas acá que pinta pinta divino versión de balance de mitad de temporada ok o sea otro parche de balance exclusivamente y dos camiones para el bebé que van a ser los nuevos los tres de acá para el 2023 que aquí sí pinta lo rico la recalcada concha de su hermana porque esto es lo que me aprende más campeones exclusivos para los nuevos campeones exclusivos la concha de su hermana así que si alguno por allí se se sintió o lloró por una rita pues que sepan que vamos a tener más esto era lo que ya se ve ayer que lo comentó miles de veces a lo sabíamos estoy rovin había dicho miles de veces ya para el que para el que no lo sepa ya más de la mitad de los campeones de lol están en lor para el próximo año es probable de que ya estemos matando la lista de acuerdo qué quiere decir con esto que quiero decir con esto de que tienen que empezar a sacar cambios exclusivos porque ya se les está yendo se les están acabando las los recursos que nos puede dar lo el cito para rellenar campeones dentro del lugar entonces tienen que empezar a ingeniarse las no empezar a rellenar huecos argumentales como por ejemplo con orra tiene una rapa en la dueña de de yumi citra tranquilamente hay mil hay mil ahí hay docenas de seguidores épicos que tienen tienen todo el potencial para ser campeones en un futuro dentro del orcito ledro raza citrea cualquiera cualquier épico realmente corina pero bueno probablemente sean más sean nuevos a nivel creativo no creo que sea que no creo que a esta altura vuelvan a sacar otra carta de citra para ser la campeón que puede pasar y me encantaría pero no creo que el tema vaya por allí este nuevo juego ojo nuevos modos de juego en plural incluyendo rotación incluyendo rotación quiero creer de que si es si esto en nuevos modos de juego tuviese algún tipo de relación con las rankings y cambios para ellas lo dijesen acá lo dijesen acá pero también puede ser que esto significa un nuevo tipo de lar que no lo creo porque lo dicen dicho muy específico no lo dicen cambios al competitivo cambios una niña nivel de la verdad algo algo es impuesto más específico con nuevo juego me da más la impresión de que va a ser algo el estilo de los laboratorios con el modo urfito este rollo y por mí bien la verdad esos esos modos se prestan para cosas ricas para hacer eventos entre con ustedes y toda la paz y que también me gustan ahora incluyendo rotación incluyendo rotación atentos como lo ponen nuevos nuevos juegos coma incluyendo rotación lo cual de nuevo yo voy a dar chance de que esto tenga algo que ver con las rancas y si es así yo totalmente encantado que se siga mejorando el competitivo dentro del juego no no fuera sino dentro ahora incluyendo rotación eso está tremendísimo tres meses a esto esto es un un punto y aparte en la historia de lord de acuerdo ya estamos entrando a terrenos fuertes ya somos ya somos un juego longevo estos ya están muy viejitos dos años acá ya más de dos años vamos a los 23 ahora tres años para cuando cuando tranquilamente llegan lleguen las rotaciones y al lado tiene más de mil cartas gesto para que según ella creo que tiene tres mil cuatro mil si no me equivoco pero lo menciono para que tengan esta tecnología que en la cabeza de donde estamos posicionados como fue como 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 dentro del género mientras más cartas hay es más complicado balancear el juego es imposible tener como piense en un momento en lol no la hay 150 haciendo tan siendo tantos campeones es imposible ya ver el equipo mantener a todos los campeones dentro del juego es imposible la más de la mitad va a estar desactualizado va a estar fuera a nivel del metajuego se hacen charla sentir por debajo por debajo lo mismo pasa con cualquier juego que se mantenga actualizado con contenido nuevo es imposible mantener todo actualizado pero más aún en un juego de cartas donde tienes mil más de mil porque para el 2023 serán ya 1500 variantes que en este caso por son cartas pero 1500 variantes a nivel de contenido que tienen que sentirse justos para para intentar satisfacer la necesidad de cada tipo de jugador del control de mil 30 que le gustó ya suerte le gusta el que le gusta uno calle que le gustan toda mierda y para ese punto ya es imposible que suceden los juegos cartas hacen pues las rotaciones que son las rotaciones nos limitan qué tipo de cartas se pueden y se pueden utilizar dentro del juego ahora es ley yo tengo mal gusto y me encanta boca y significa que me van a quitar a mi boca y en un futuro no es probable que las normales se mantenga exactamente igual y que capaz se creó se creó un nuevo tipo de modo salvaje que para que venga de gerson ya sabrá de lo que se trata que significa esto que hemos salvaje permite que se puedan utilizar todas las malditas cartas del juego pero en ese modo por lo general no hay ran que te acuerdos porque no es imposible tener balance al juego que sucede que para las ranques si se activan las rotaciones que significa esto de que nos van a limitar qué cartas vamos a poder utilizar para dicho modo competitivo y en base a ese motivo en base a lo que y en base a como esté diseñada la rotación también el resto de torneos debería replicar esa misma esa misma limitación de acuerdo ahora cómo van a ser las rotaciones dentro del or no lo sabemos por cómo funciona el juego y por lo que ha dicho anteriormente la pito steve rubin yo doy por hecho de que no creo que los quiten a nuestros campeones ya no creo que no creo que pase que nos quiten a mocai porque es por lo que sea no creo que pase de acuerdo lo que sí puede en teoría pasar es que las cartas de ese arquetipo pues rote no nos limiten a x número de cartas para ellos poder tener más control de sobre sobre qué va a ser meta dentro del juego pero de nuevo no lo sabemos estoy utilizando por lo que han dicho anteriormente intentando dar conclusiones un poco lógicas pero ni idea sobre esto ajustes al balance más expansiones mantendrá tanto para saber más atentos porque la semana que viene vamos a integrar un poco más sobre esto cuando cuando papito de if hable sobre el tema pero pinta divino pinta divino porque por fin dan ya andan fecha en las rotaciones características nuevas yo estoy seguro que están trabajando en ellas pero si no están acá esas características nuevas como el modo repetición como ya hablamos de eso si no están acá es porque no van a llegar este año es obvio y no tiene sentido hablar de características nuevas para al final poner 2023 no es probable de que en el roadmap del 2023 en enero la primera no en el roadmap de febrero porque el el primer robot del 2023 debería caer en febrero cuando caigan en febrero allí seguramente vamos van a van a por final de las características para tal fecha moda repetición para tal fecha una característica toda esa paja así que si alguno pues lo vio medio de soso porque lo puede entender realmente no hay o sea realmente no hay nada nuevo más allá del 2023 y el 2023 falta un fucking falta todavía medio año entonces puedo entender que capaz para alguno les se le siente un poco un poco vacío pero a mí me encanta me encanta porque las rotaciones a lo que yo pedía lo pedía pero algo que ya ya como que se siente cada vez más esa necesidad y poquito más comentenme qué les parece los espero un ratito en tweets vayan pasándose yo les quiero un fucking mundo y la mitad de otro beso normalmente adiós y